En dos ocasiones el Gobierno Nacional ha dispuesto fechas para el retorno de los estudiantes a las aulas de clase con una serie de disposiciones. Hoy nos encontramos con el especialista Juan de Jesús Guevara, quien es el representante de FECODE en Zapatoca y nos va a comentar cuál es la posición del sindicato frente a estas disposiciones. Profesor Guevara, bienvenido a nuestro canal. Laurita, muchas gracias a usted, a Edgar, al cable mío, por esta oportunidad que me van a dar de dirigirme a la comunidad educativa en especial. Profesor, coméntenos, ¿qué propone FECODE frente al regreso a las clases presenciales? A ver, en relación con la propuesta que hace FECODE, yo diría que ya es un acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. La escuela de la presencialidad es la que nosotros más añoramos y la que más hemos querido. Para nosotros ha sido muy difícil este traspiés que se presentó con la pandemia, pero de todas maneras, una escuela de la presencialidad en condiciones dignas, que haya inversiones, que haya adecuaciones y todos los protocolos que debe el Estado garantizar para que los estudiantes y la comunidad estén en presencialidad. Se habla de unas condiciones por parte de FECODE para el regreso a las clases, ¿cuáles son las más importantes? A ver, dentro de esos acuerdos que están hechos con el Ministerio de Educación Nacional y FECODE, se habla de tres autonomías. Una autonomía que es la autonomía territorial. Esa autonomía territorial se refiere a que serán los mandatarios locales con los organismos de salud y las autoridades educativas quienes toman la decisión de esta presencialidad. Yo, por lo menos, en nuestro colegio, yo no he visto ninguna autoridad territorial de nuestro municipio haciendo adecuaciones que se requieren con este fin. También se debe apelar a la autonomía institucional, que está relacionada con la facultad que tienen los gobiernos escolares, el Consejo Directivo, y son ellos quienes toman la decisión de acuerdo a las circunstancias para el retorno o no a la presencialidad. Y reafirmar la autonomía familiar, que son los padres de familia quienes tienen ese derecho de decidir previa visita a las instituciones educativas, en qué condiciones van a mandar ellos a sus hijos, si ellos tienen que tomar la decisión, si sí o no, porque ellos van a firmar un consentimiento de si lo mandan y son ellos los responsables de esa situación. Entonces, ellos tienen que verificar si hay el personal necesario para hacer las limpiezas. Porque yo, como padre de familia, en un momento determinado, verificando la condición de una institución educativa, que no haya quien le haga aseo a la institución, la desinfección necesaria, a los salones o a los espacios que utilizan los estudiantes, a los baños, a los pasillos, en fin, todos los espacios que ocupan los estudiantes, yo lo pensaría dos veces para mandar mi hijo a la escuela. Entonces, si esas condiciones no se dan, el mismo padre de familia tiene que proponerle al Estado que se mejoren esas condiciones, que se nombre el personal necesario y que se cumpla todos los protocolos que el Estado se comprometió a realizar, a aportar, a mejorar y a fortalecer para que se haga la presencialidad. En entrevistas anteriores con el rector de esta institución, él nos hablaba de que una de las falencias era que no hay personal de aseo, ¿qué se ha podido avanzar en este tema? Por lo que tengo entendido, sí, eso es muy cierto, no hay personal para eso. Una institución con tres sedes lo suficientemente amplias y grandes y no hay personal, desde hace mucho tiempo no nos han dado, pero en este tipo de pandemia hay plata del FOME para que la Secretaría de Educación, en especial el gobernador asigne personal para cumplir estas funciones y hasta ahora no, y he visto comunicaciones donde dicen que no hay personal para estas funciones y entonces nos mandan al cadalso a defender nosotros como podamos y eso no puede ser así, sí, eso no puede ser así. En otras condiciones y en otros tiempos los estudiantes ayudaban a hacer aseo, y una vez vino una comisión hace unos años, 10 años, no sé, o un poco menos, una comisión de supervisión dijo por qué teníamos nosotros que poner a los estudiantes a hacer aseo, entonces que nosotros, el Estado tiene que suplir con esa necesidad, eso fue lo que quiso en última de cuentas decir esa comisión de supervisión, porque era prohibido poner a los estudiantes y menos ahora en época de pandemia, poner a los estudiantes a que se contagien porque los niños, las personas dejamos virus de cualquier clase en los espacios que utilizamos y eso puede ser muy perjudicial para los estudiantes, entonces eso es muy cierto, no han nombrado y hasta ahora pues no tenemos respuesta efectiva frente a esa situación y eso es lo que en especial estamos reclamando, todas esas condiciones dignas y que la comunidad se merece, como es Zapatoca, estar en la presencialidad educativa. Muchas instituciones no cuentan con las garantías de bioseguridad, ¿cuál es la posición de FECODE frente a este temor? La posición de FECODE y de todas las comunidades y yo me imagino que los consejos directivos tienen que haber personajes de esta situación, es que si no hay garantías no debe haber presencialidad, el gobierno ha venido acosando y amenazando contra los derechos que han tenido los maestros en algunas luchas, de no reconocer esos derechos, sobre todo en lo económico, para obligar al maestro a estar en las instituciones educativas sin importarle la condición en que esté el maestro allá atendiendo o a veces hasta solo, pero lo hacen ir allá, no hay conectividad, mejor dicho, no hay condiciones, las aguas potables, las condiciones de infraestructura de algunas instituciones están vueltas, nada, y el gobierno no le interesa tal vez eso, entonces ese es el llamado a atención que tenemos que hacer a la comunidad educativa y a las autoridades para que colaboren en este gran fin de solucionar esas condiciones que necesitamos dignas para empezar a trabajar con los estudiantes en los salones de clase y de hecho es lo que más queremos nosotros, estar en las instituciones educativas trabajando con los estudiantes. Durante la pandemia las labores de los docentes se multiplicaron, desafortunadamente muchos no reconocen esta labor realizada, porque el compromiso con la educación no se detiene. Mire, este tema y esta gran pregunta que usted me hace, la hemos debatido en algunos escenarios y esa labor que se le ha aumentado al profesor, ese estrés en la preparación de ciertos y determinados materiales, en los seguimientos que se le hacen a los estudiantes, a veces no es reconocido realmente por los padres de familia, pero yo sí reconozco es que el padre de familia le ha tocado muy difícil, definitivamente, pero es algo que nos toca asumir por esta condición de pandemia y esa labor que se ha cambiado para el docente lo ha llevado al estrés, lo ha llevado hasta al psiquiatra porque han aumentado los casos, y entonces esto ha sido terriblemente difícil. La escuela de la presencialidad hace que tengamos más contacto con el estudiante y esa es la función esencial de la escuela, el contacto, que tenga la socialización de estudiantes con estudiantes, de estudiantes con profesores, de profesores con padres de familia. Eso es lo ideal, pero sin condiciones no podemos estar ahí y esperamos que pronto se solucione esto y podamos tener a todos los chicos. Pero como le digo, son los padres de familia que en últimas de cuentas deciden mandar a los chicos a la escuela, en qué condiciones que vengan y verifiquen y tomen la decisión porque ellos van a ser los responsables mediante un documento que deberán firmar y se harán responsables de cualquier situación que se pueda presentar. Sin embargo, también el padre de familia puede decir yo no mando a mi hijo y continúo en la educación remota tal como hemos estado, con algo de virtualidad, con el desarrollo de las guías, con la presentación de sus trabajos y con el asesoramiento de los profesores y eso también es válido porque eso está acordado entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Hay mucha incertidumbre por parte de los padres de familia ya que se han hablado de diversas fechas de retorno a las clases. ¿Qué se viene en el Instituto Técnico Santo Tomás para lo que resta del ciclo académico? Mire, nosotros en este momento no podemos hablar de fechas, tenemos que hablar de condiciones porque fechas no las podemos dar nadie. Nosotros ya vemos, por ejemplo, una noticia que se ha aumentado el coronavirus y otras líneas del coronavirus en el departamento de Santander y en Colombia. Ayer, precisamente, había un montón más de contagios y entonces a eso no le podemos poner fecha. La capacidad UCI para nosotros es Santander y Santander está por encima del 85, 89 por ciento y hemos visto como maestros, como personas de la comunidad que buscan una cama UCI para un familiar y no la hay en todo el departamento. Entonces, tampoco podemos someter eso, que tal que nos infecte una persona y no la reciben en ninguna parte. Entonces, es mejor prevenir, prevenir. Y nosotros estamos en esa tarea. Si no hay esas condiciones, no lo podemos hacer. Entonces, fechas no las podemos, yo por lo menos no las puedo dar. Y además hay un gobierno escolar que tiene que apersonarse de esa situación y ellos serán los que en un momento determinado. Y los padres de familia son pieza clave aquí en este retorno y que nos ayuden a fortalecer las necesidades que nosotros tenemos en la institución para poder estar de la mejor manera con esos estudiantes. Profesor Guevara, ya para finalizar esta nota, ¿qué se le puede decir a los padres de familias que se encuentran inconformes con este modelo de educación virtual? Yo les diría a los padres de familia que visiten la institución educativa para que se den cuenta de la realidad de la situación. Muchas veces las cosas se quedan en críticas, solamente. Y la educación virtual como tal tiene muchas falencias, ¿sí? Y la hemos criticado, no solamente los padres de familia la han criticado, nosotros también la hemos criticado. Primero, no todos los estudiantes no tienen conectividad y conectividad que valga la pena. Padres de familia tienen que, de sus propios recursos, pagar los datos. Los profesores, de sus propios recursos, pagar los datos. Y a veces los mismos datos no llegan como debe ser y no llega la información como debe ser. Y no es lo mismo. Una educación a distancia, remota, sincrónica o asincrónica, a que estar en eso estamos de acuerdo. Pero primero, las condiciones. Sobre todo las condiciones de bioseguridad, porque tenemos que velar por la salud y por la vida de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa y de la comunidad en general. En eso estamos empeñados, para sacar este gran propósito adelante. Muchas gracias, profesor, por el tiempo que nos regala para el canal. A usted, por esta entrevista, por esta oportunidad, a cable mío, a diga. Y gracias, un saludo especial a todos los profesores que están haciendo este gran esfuerzo y a todos los padres de familia que están interviniendo en esto, en este gran proceso de formación de los estudiantes para que unidos todos podamos lograr algo mejor y mucho mejor para nuestros jóvenes, que serán ellos el día de mañana quienes irán a tomar las líneas de esta comunidad y de este gran país.